7.32 de la mañana, vamos a seguir revisando información acá de nuestro país. Una mujer denuncia haber sido atacada por el perro de la reconocida chef Daniela Castro sin haber logrado que ella se hiciera responsable por este hecho. Carola Garrido nos va a contar más detalles. ¿Cómo estás, Carola? Buenos días. ¿Qué tal, Mane? Muy buenos días. Sí, se trata de Carolina, es la víctima de este ataque del perro de la conocida chef, como tú lo decías, Daniela Castro, un hecho que se habría generado hace aproximadamente unos 5 meses, según cuenta la víctima. Ella estaba trabajando en la casa de esta joven, quien también es influencer, cuando se habría encontrado con una de sus mascotas, que es un perro, que ella, según relata, pesa aproximadamente unos 80 kilos. Bueno, este perro la mordió en la zona del cuello y del rostro y la dejó con heridas bastante graves. A veces ella, de hecho, según cuenta, tuvo que ser trasladada inmediatamente hasta la clínica Las Condes, donde tuvo que someterse a una cirugía. Allí tuvieron prácticamente que reconstruir toda el área que había sido atacada por este perro, pero no es lo único. Dice que luego ha tenido que someterse a rehabilitación maxilofacial, ha tenido que ir al fonaudiólogo, y que además ha requerido un tratamiento psiquiátrico, no solamente para ella, sino también para su esposo y para su pequeño hijo de 7 años. Ha sido un proceso doloroso, según ella cuenta, y que involucra, como les decíamos, una gran cantidad de terapias. ¿Qué sucede? Que los gastos médicos han sido millonarios durante estos 5 meses, pero, según ella dice, Daniela Castro habría ofrecido una cantidad de dinero que es bastante inferior a la cifra que corresponde a los gastos en los que ella habría incurrido. Ella, Daniela Castro, dice que se va a hacer cargo de todos los costos del accidente, sin embargo, la familia está analizando tomar acciones judiciales porque dicen que no ha sido clara en la entrega de la información, no ha dicho tampoco cuánto ni cuándo les va a entregar ese dinero. Escuchemos las declaraciones de Carolina y también de su esposo. Y en un momento donde yo voy a botar basura, me agacho. El perro, de manera sorpresiva, sin ladrar o mostrarse agresivo, me ataca directamente al cuello. Yo alcanzo a echarme hacia atrás y las lesiones principalmente fueron en la cara, en el labio. Si ella cree que es demasiada plata, es probablemente porque no ha estado cerca de mi situación. Ha sido bastante terrible todos estos últimos meses luego del accidente. Uno por sufrir lo que está sufriendo mi señora y otro por verlo todos los días en la cara de mi hijo, cuando él ve a su madre que tiene la cara destrozada, ver que tiene que estar sufriendo con dolores constantemente, ver los cambios de ánimos también de Carolina, porque esto ha afectado psicológicamente a ella. Bueno, y esos tratamientos, según dice él, todavía no terminan. Queda una recuperación todavía por delante. Así es que están preocupados de que efectivamente se pueda concretar esto que ha dicho la chef con respecto a pagar todo lo que ellos han tenido que gastar en estos distintos tratamientos. Además, la víctima señala que en estos cinco meses no ha podido trabajar, así es que eso aumenta todavía esta condición de incertidumbre que ella tiene con respecto a lo que va a pasar más adelante. Conversamos también con Daniela Castro. Ella aseguró que va a responder por este caso. Dice que a ella le entregaron solamente el gasto que se había incurrido hasta cierto punto, que lo que ocurrió después ella no lo sabía y que es por eso que en este caso la víctima estaría diciendo que no le quiere pagar todo, pero es porque ella dice no estarían antecedentes de la totalidad de los gastos. Porque siempre le ofrecí lo que necesites, tú me dices, recuerda. Siempre me preocupaba de recordarle que yo no me había olvidado que hay un tema económico que hay que pagar. Y ahí quedé yo, quedé un poco en shock y le comenté que para mí fue como difícil, como ¿por qué no me avisaste? Bueno, no es la primera vez que ocurre algo así, ¿cierto? A lo mejor mordeduras de perro de características distintas donde el daño es menor, pero el dueño es quien tiene que hacerse responsable de todo lo que ocurra en ese sentido. Así que seguimos este caso para saber qué es lo que pasa si finalmente la víctima y la dueña de esta mascota llegan a un acuerdo o bien si van a iniciar ya definitivamente las acciones judiciales tal como estaban anticipando Carolina y también su esposa. Bueno, esto también es parte de la tenencia responsable. Muchas gracias Carola, que tengas buen día.